Música Sentado en una hielera y escuchando un corrido Pijando un cuerno de chivo rodeado de mis amigos Con los versos recordaba todo lo que en vida he sido Música Se me calentó el terreno, me buscaban por mafioso Me achacaron varias muertes, por la prensa publicaron Y como si fuera poco, hasta rifles me achacaron Música Me pierdo por temporadas, cuando no hay que dar la cara Oscurezco y no amanezco, si se trata de una chamba Yo no tengo quien me empuje, solito me abierto al agua Música Me gusta escuchar consejos, pero no me manden nada Cuando algo me sale mal, a mi nadie me regaña Me paseo por donde quiera, con damas y camaradas Sentado en una hielera y escuchando un corrido Pijando un cuerno de chivo rodeado de mis amigos Con los versos recordaba todo lo que en vida he sido Música Se me calentó el terreno, me buscaban por mafioso Me achacaron varias muertes, por la prensa publicaron Y como si fuera poco, hasta rifles me achacaron Música Me pierdo por temporadas, cuando no hay que dar la cara Oscurezco y no amanezco, si se trata de una chamba Yo no tengo quien me empuje, solito me abierto al agua Música Me gusta escuchar consejos, pero no me manden nada Cuando algo me sale mal, a mi nadie me regaña Me paseo por donde quiera, con damas y camaradas Música